Padre Dios, escucha nuestras súplicas y mira con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Límpialo de todos sus pecados, para que perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 17. En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo, Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Te daré a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham, Tú, guarda mi pacto, que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gran figura de Abraham en el Antiguo Testamento es muy importante. Y en estos días, cuando ya nos acercamos a la fiesta de Pascua, reaparece esta figura de Abraham. El capítulo 17 del Génesis nos está contando cómo fue ese pacto, esa alianza. Y ese pacto y esa alianza es iniciativa de Dios. Él es el que toma la iniciativa de hacer un pacto con Abraham y le está haciendo dos promesas concretamente. Le está diciendo que va a ser padre de muchedumbre. Y recordemos todos que Abraham y Sarai, su esposa, no habían enquendrado hijos. Después Dios le da el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero es Dios el que interviene en la vida de esta pareja de esposos. Es Dios el que interviene en Abraham. Y Abraham, que es el padre de la fe, le ha creído a Dios. Y Dios le está haciendo esa promesa. Te haré crecer sin medida. Serás padre de muchedumbre. Tendrás muchos descendientes. Y esta es una promesa que está haciendo el Dios de la vida a alguien que todavía no había podido disfrutar de sus hijos con su esposa. Y además le dice, te daré la tierra de Canaán en posesión perpetua. Le está dando descendencia y le está dando tierra. Son dos cosas muy importantes en el pueblo de Israel. Tener descendencia. No tenerla sería como una maldición. Y no tener tierra sería como estar errantes por mucho tiempo. Y entonces Abraham está recibiendo la promesa doble. Dos regalos le está ofreciendo Dios a Abraham para hacer el pacto, la alianza con él. Descendencia y tierra. A los que escuchan este mensaje y que tienen tierra, que tienen casa, que tienen donde vivir, sepan que el Señor ha hecho una alianza con ustedes. A quienes no la tienen, en la alianza que el Señor tiene con cada uno de nosotros, ha prometido que también les dará tierra. Pero también descendencia. Hay tantas personas que están orando por tener un hijo. Hay tantas familias que le han pedido a Dios recibir un regalo de vida en su familia. Tener un hijo, tener un descendiente. Algunos han gastado mucho dinero, pero el Señor de la vida, el Señor que todo lo puede, ha hecho una promesa y un pacto. Por caminos que sólo la misericordia de Dios sabe, algunos han encontrado que, contrariando la ciencia médica, que contrariando todo aquello que era pesimismo y que decían, la ciencia nos dice que no pueden tener hijos. Sin embargo, Dios les ha concedido que ese pacto, esa alianza, ese compromiso de Dios con el pueblo se cumpla y se realice ese milagro de la descendencia. Los que tienen hijos, denle gracias a Dios por la descendencia, porque cada hijo es signo de un regalo que Dios hace a la familia que lo ama. Salmo 105. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Les aseguro que quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió. Los profetas también. Y tú dices, ¿Quién guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre? ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, Les aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acerca la Semana Santa. Diríamos que la Semana Santa es una oportunidad para que nosotros renovemos nuestra alianza con Dios, y que Dios va a tomar la iniciativa para renovar nuestra alianza. Por eso la primera lectura nos hablaba de cómo Dios había hecho un pacto con Abraham, y le había dado dos signos del cumplimiento de ese pacto. Primero, la descendencia, y segundo, la tierra. Tendremos ocasión de ver el Jueves Santo, el Viernes Santo, a Cristo, tanto en la Eucaristía como en la cruz, ofreciéndose por nosotros y sellando un pacto nuevo, un pacto de salvación. Ya no nos estará ofreciendo una tierra geográficamente ubicada como la de Canaán, que fue lo que le ofreció a Abraham. Nos está ofreciendo que toda la tierra, el lugar donde habitan los hijos de Dios, como la llama el Papa Francisco, la casa común. Pero que nosotros estamos llamados a trascender, que tendremos una casa en la presencia de Dios Padre, y entonces el cumplimiento de esa alianza será en los brazos de Dios, de nuestro Padre Celestial, como nos lo anticipa también la figura del hijo pródigo, que después de toda su experiencia de pecado, retorna a la casa. Pues la alianza entonces que sella a Jesucristo en la cruz con nosotros por amor, nos va a dar la posibilidad del retorno a la casa de Dios Padre con toda alegría. Y así como en la primera alianza había también una promesa de vida y de descendencia, así también con la nueva alianza nos da la vida nueva, Cristo Jesús. Y él se lo está diciendo a los judíos, dice, antes de que naciera Abraham existo yo, y todo el que escucha mi palabra y la sigue tendrá vida eterna, es decir, antes y después, la vida es Cristo. Cuando nosotros contemplemos esta semana a Cristo Jesús que entra en Jerusalén, a Cristo Jesús que va al sepulcro y a Cristo Jesús que resucita para darnos vida, entonces entenderemos que la promesa que el Señor nos ha hecho, tiene razón. En Abraham se cumplen las promesas parcialmente, pero en Cristo se cumple la promesa totalmente. Es mucho más lo que nos ofrece el Padre en la nueva alianza, nos ofrece la vida integral en este mundo, una vida al estilo de Jesucristo el Señor, pero nos ofrece también vida eterna. Y por eso cuando la resurrección de Lázaro que nosotros encontramos en el capítulo 11 de San Juan, Jesús está dando un signo, un signo de que Él es Señor de la vida y que Él puede devolver la vida a los muertos. El Señor en esta Semana Santa, a usted y a mí, nos va a hacer nuevamente la promesa del retorno a la casa de Dios Padre. Y nos va a hacer nuevamente la promesa y la va a sellar con su sangre, dándonos vida. Puede ser que estemos enfermos, puede ser que el tiempo vaya pasando, puede ser que nosotros nos acerquemos a la ancianidad, pero de todas maneras se nos termina el tiempo y nos queda la eternidad que nos ha conquistado Cristo Jesús en la cruz. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.